Estamos aquí ahora en Toledo, con una guía maravillosa que va a dar información muy importante sobre la economía y turismo para el blog Café con Información, que es un blog de economía y turismo. Hola, Miriam, me diga cómo es la vida en Toledo, cómo fue la pandemia y cómo está siendo ahora el turismo y volviendo al normal. Bueno, a ver, el turismo, sobre todo Toledo vive del turismo, entonces la pandemia nos ha hecho mucho daño, pero este año parece que está un poco remontando, o sea que prácticamente está hasta arriba. Todos los días estamos viendo cantidad de gente que viene y es patrimonio de la humanidad. Está casi normal la vida ya, está casi normal, casi normal la vida. La vida normal, pues bueno, la vida normal tiene mucho funcionario, mucho funcionario estatal, tiene mucha gente preparada para el turismo como nosotros y bueno, pues tenemos universidad, tenemos un poco, al estar tan cerca de Madrid, pues eso hace que mucha gente de Madrid viva aquí y luego trabaje en Madrid porque está muy cerca. Está muy bien comunicado con un tren, con un tren, con... Entonces, la vida de la comunidad básicamente es cómoda y vive del turismo. Es pequeño, entonces no hay distancias para llegar a los lugares, por lo cual, pues es muy cómoda. Blog Café con Información, me gusta, mostrando para ustedes cómo que el turismo mueve la economía de una ciudad. Toledo está súper desenvolvida, moderna, apesar de...